¿Lud? 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 ¿Van a morir todos? Porque... Ya sabes, pero... Es que sí. Vale. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Aguanto? Vale. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No va a suceder! Pues vas a morir. Debería haber venido aquí. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Estos son los que me hacían prácticamente insta-kill la última vez. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aven una cosa! Un segundito... Vale. No he visto absolutamente nada, pero, a ver, yo supose, ¿no?, quiero decir, este test trending al final. Supongo que entonces es una época para jugar en uno, ¿no?, si le están saliendo resateldos. No, 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 no. Aunque realmente tal cual estamos haciendo todo. ¿No te da como la sensación de que estamos en una época donde todo está funcionando extrañamente bien? Lo llevo pensando una temporada. ¿Sabes? ¿Qué digo? Joder, da igual lo que haga en el canal. O sea, tema redes. Llevo una temporada, que te lo juro, digo... Muy bien, espalda nevada. ¿Quién eres y qué haces en mi torre? A un lado, mujer. Vengo a buscar a Fiola. ¿Fiola? ¿Cómo conoces ese nombre? Su marido me envió. ¿Dónde está? ¿Crister? ¿Está aquí? Espera, ¿lo conoces? Ese idiota es mi marido. Soy Fiola, o solía serlo, ¿no lo ves? Abandoné a esa costra vieja. Volví a casa, a Skyrim, y me encontré con esta turba de bandidos. No tardé en mostrarles de qué era capaz, y les enseñé cómo se hacían las cosas. Ahora cualquiera con una espada de aquí a Ventalia quiere tomar parte en lo que hacemos. Y no se va a acabar aquí. Moriría antes que regresar. Nunca imaginé que ese vegestorio me seguiría hasta aquí. Tú líbrate de él. Pero no lo mates. Tampoco le odio. Lo único que quiero es que se vuelva a su granja y que se olvide de mí. Llévale mi alianza. Solo Stun sabe por qué la he conservado todo este tiempo. La reconocerá. Dile lo que creas que va a convencerlo de que se vaya. El anillo también vale lo suyo, ¿eh? Quédatelo como agradecimiento por ayudarme a cortar los últimos lazos con un pasado que detesto. No esperaba volver a verte. ¿Qué ha sido de mi senil esposo? Entonces no me hagas perder el tiempo. La daédrica es así. Es esta. Buenas noches en este caso. ¿Golden? ¿Eres el Golden que yo conozco? Pues bienvenidos a esta nuestra plataforma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida, tío? Chachi No, vamos a decirle yo, o sea, al... Decimos que se ha muerto A lo mejor cuela No, eh Es bastante sencillo si te lo pones como objetivo Yo ya te digo, ayer estuve 20-25 minutos haciéndolo Para hacer la armadura, eso sí, tendrás que ir a Ibernalia Si estás en Carrera Blanca, puedes pillar el... El carro No necesitas hacerlo Puedes hacerlo de compra-venta, compra-venda, compra-venda Con la de Carrera Blanca Así es como lo hice yo Ah, hola ¿Qué? ¿Por qué Fiola no te acompaña? He encontrado este anillo, pero no había ni rastro de ella ¿Su alianza? Entonces aún hay esperanzas Ella ha estado aquí Tengo que ponerme en marcha si quiero encontrarla Por favor, acepta el dinero que te prometí Que Stendhal te bendiga Ella ha muerto Eso... Se lo regalé el día de nuestra boda Divinos, ayudadme Entonces es cierto, ¿no? Lo siento Quédate el anillo No podría soportar su peso en mi corazón Y ahora tendré que hacer solo el viaje de regreso Gracias por tu... Gracias Va a ser mejor que le diga que ha muerto, por si acaso Eh, sí, sí Ya te digo yo que sí que hay ¿Tú qué nivel eres? Averiguaré quién lo hizo Ah, ¿eres tú? No pensaba que pudieras encargarte de esto sin ayuda ¿Te has librado de Krister? ¿Cómo le...? No, olvídalo No quiero saberlo Ya me he librado de ese hombrecillo Y eso es todo lo que importa Tengo una deuda contigo y pretendo saldarla Algún día volveremos a vernos De momento, adiós y gracias A ver Ok Es que eres un nivel bajo todavía Pero creo que a partir del 20 Puede estar De todos modos Eh... ¿Dónde era? Esta... Esta mina de aquí Es de ébano Por si te interesa Por si no quieres hacerlo De compra-venta Compra-venta Pues esta te ébano Si quieres hacerle un pantallazo Es el momento Aquí tienes ventalia Simplemente bajas un poco Por el este Y te la encuentras ¡Haz!... halfiós 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 halfión . Pues ya sabes Una parte de los daños No estaría mal, pero prefiero lo que tengo ahora A ver de qué es esta mina Que ha dado la casualidad que antes me he encontrado la mina de... De Ébano Se lo podía gastar y se lo digo He oído que van a reorganizar la Guardia del Alta Son una especie de cazamardinos que operan en un viejo fuerte próximo a Reina Espera, aquí tienes una mina de corridión Por si te interesa Sondas, cuida de mi cuando no está mi madre ¿Puedo ayudarte en algo? Pues no es gran cosa, la verdad Somos pescadores y nos dedicamos a lo nuestro Procuramos no irritar al Imperio ni a los Capas de la Tormenta Y por ahora nos hemos librado de la guerra Un mineral más Tampoco tiene mucho, la verdad Es que no me puedo dejar una cueva, tío Me pone muy tenso dejarme cosas Es que Ailin me pone muy tenso por eso, tío Hay muchas cosas en muchos sitios ¿Quieres ver el nivel de cheto que tengo? Ahí que hay una zona de gigantes No, el Falou tiene muchas menos cosas, eh Espera A la gigante A la gigante A la gigante No, el Falou tiene mucho ¡A la gigante!